públicamente para que a algunos les den envidia y otros lo feliciten. Así es, a nuestra Franci, doctora, muchas gracias por su trabajo. A los medios de comunicación, esa presencia tan bonita con nuestro municipio, comunicando lo bueno y lo negativo, porque así debe ser la independencia. Muchas gracias a los amigos del Gabinete Municipal, que nos acompañan, secretarios, por ahí veo varios directores, asesoras jurídicas, bueno, todos los del Gabinete que nos acompañan, muchas gracias. La Mededuría Ciudadana, muchas gracias. Al Consejo Municipal, tenemos que agradecerle, porque el Consejo Municipal, quien aprueba los recursos para que las cosas se vayan dando, pues es importantísimo que ese grito de decirle al Consejo Municipal, muchas gracias por comprometerse, por comprometerse con la gente más necesitada. Y mañana o esta tarde en las redes, que nos critiquen por ayudarle a la gente más necesitada. Que vengan todas las críticas, carajo, pero a la gente hay que cumplirle, a la gente hay que cumplirle, a la gente hay que decirle la verdad, pero hay que cumplirle y hoy tengo que decirle a los carreteros muchas gracias por su paciencia. Muy amable por su paciencia. Se supieron comportar, hubo momentos difíciles, vea aquellos dos grandes, vengan para acá, vengan para acá hermano. Ustedes eran unos tigres bravos, pero los felicito, los felicito por su trabajo, su paciencia y su compromiso de verdad y corazón. Se dijo un día, vamos a cumplir, como que dudaban, por ahí mi paisana, ¿dónde está mi paisana? ¿Cómo que dudaba? ¿Será que este Boyaquito sí cumple o no cumple? Pues la administración, el equipo de la administración cumple. Y tengo una esperanza grande, queridos amigos, los que reciben hoy sus carros, en estas 34 familias que reciben sus carros. Ayúdenme a convertirse en veedores de una ciudad bonita, de una ciudad justa, de una ciudad limpia, de una ciudad mucho más amable. Aquí todos tenemos que poner por la transformación de nuestra ciudad. Y para mí es un orgullo, junto con el equipo de gobierno, entregar hoy esos 34 carros, y finalizando el mes de febrero, otros 26. Y finalizando el año, mi querido secretario, estaremos dando otra buena noticia de otro número de carros, respectivamente, para que vayamos supliendo ese compromiso serio, responsable, que llevamos a cabo con ustedes. Dios los bendiga, mucho cuidado. Hoy vayan, descansen, dejen las llaves tranquilas. Yo sé que algunos se van a echar su guarito por ahí a celebrar. No me digan que no, pero por favor, por favor y por favor, que no vayamos a encontrar nuestros amigos que recibieron los carros hoy, los vayamos a encontrar por ahí, los carritos ya destrozados y esto. Yo sé y estoy absolutamente seguro que vamos a ser muy responsables en este proceso. Queridos amigos, con la bendición de Dios, que nos ampare y nos ilumine en este nuevo devenir de nuestras vidas. ¡Viva Soacha!